Música 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 Ay Don Alberto, gracias Por eso yo decidí que le voy a alquilar un apartamento Ay pero para mi y para todos mis muchachos Yo tengo muchos muchachos Alberto ¿Y por qué usted no me dijo que tenía muchachos? ¿Usted tiene muchachos? Muchos muchachos, venga para que lo vea muchachos Venga Miren Yo estoy lleno de muchachos Alberto Miren Todos mis muchachos son míos Don Alberto Todos estos son míos, miren ¿Siete muchachos? Así mismo Don Alberto Yo me voy a ir para donde ustedes deseen Pero yo no dejo a mis muchachos en ninguna parte Todos mis muchachos me voy Bueno, oiga lo que vamos a hacer A las siete de la noche Prepárense Que a las siete de la noche Yo vengo a buscar Lo siento por merejirla Merejirla es muy buena Pero son siete muchachos Esos muchachos que los mantenga su padre Se me quede esperándome Que se me quede esperándome Que se me quede esperándome A la noche Remedio. Remedio. Ay, me quedé doy mía. Tía Remedio. Tía Remedio. Ay, Dios mío, el desayuno de los muchachos. Yo todavía no le he hecho el desayuno a los muchachos. Tía Remedio. Y ya está. ¿sí? Seguirte la harina, seguirte las nueve de otras. También luego el de las nueve de las nueve de las nueve de la Sevilla. Tía Remedio. Tritura. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy como ella que vive tirándole piedra a la luna, enamorada de unos ricos de allá del pueblo. Yo me voy a recoger los míos y me voy a ir calladita, me voy a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.